De nueva cuenta, jubilados y pensionados que algunos de ellos trabajaron por más de 40 años en gobierno del estado, se manifestaron y salieron a las calles en demanda de que se les pague su finiquito. Caminaron por las principales calles del centro histórico, pues su intención era llegar hasta el distribuidor Vial Benito Juárez, pero a la altura de la avenida Universidad, fueron interceptados por un representante de la oficialía mayor quien los hizo disuadirse de la marcha, con la promesa de que este martes 13 de junio, ahora sí les pagarían. Señalan que muchos de ellos a los que se les debe ya son personas mayores de edad que trabajaron gran parte de su vida en dependencias estatales. Nosotros empezamos este movimiento porque ningún sindicato de los que están de gobierno del estado han hecho nada por nosotros, hicieron nada por nosotros. De este grupo que se manifestó este lunes y que se dicen independientes por no estar afiliados a ningún sindicato, son aproximadamente 200 personas con las antigüedades laborales que van desde los 28 hasta los 40 años de servicio. Hay personas enfermas que tienen cáncer, que tienen varias enfermedades, andan con sillas de ruedas, andan con bastón, son diabéticos, ya hay dos o tres personas que han fallecido y no han visto eso, no es justo que el gobierno se burle de esa manera de nosotros. Es un dinero que nos corresponde, no estamos pidiendo limosna, es de nosotros que nos pertenece. Además, algunos ya fallecieron y nunca vieron su pensión o finiquitos liquidados desde el año 2019 que han estado demandando el pago de su dinero y el que dicen, tienen derecho por los años trabajados. Son unos ratas, esa es la verdad, son unos ratas porque no nos pagan, saben que somos adultos mayores, saben que están mucha gente en silla de ruedas, malos, diabéticos y no toman en cuenta nada, no nos pagan, yo voy para dos años. Otro ejemplo es el de la señora María de Lourdes, pues ella dice que trabajó durante 37 años en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y es fecha que después de haberse jubilado, no ve el pago de sus prestaciones. Sobre todo la liquidación es lo que estamos ahorita pidiendo y pues creo que sería justo que a todos se nos diera y no por partes pequeñas como lo quieren hacer ellos, o sea que se nos dé al 100% porque pues nosotros trabajamos también al 100%. Los extrabajadores piden el pago de sus pensiones y jubilaciones y que además éstas sean en una sola exhibición y no en parcialidades, al decir también que adquirirían a la Ciudad de México para hablar directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y plantearle esta problemática. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7